Cuba vacuna a niños. Así es, Cuba ya inició una campaña masiva de vacunación en niños de 2 a 10 años con sus propios antígenos contra el coronavirus, convirtiéndose en una de las primeras naciones en inmunizar a menores tan pequeños. Los niños se han liberado en gran medida de lo peor de la pandemia y muestran síntomas menos graves cuando contraen el virus, pero los expertos dicen que los pequeños pueden transmitirlo a otros y eventualmente sufrir consecuencias negativas. Algunos señalan que si los países van a lograr la inmunidad colectiva a través de la aplicación masiva del antígeno, los menores deberían estar incluidos.